Está por aquí el cabrón ¡Ostras! Ahora sí que no veo Veo algo rojo Son jovar setas ¡No te pongas delante! Tercer gorrazo que te doy ¡Ajá! ¿Eh? ¿Cómo que ahí? ¿No lo viste? ¡No! Es que dice ahí... ¡Ah! ¡Ya le veo! ¿Y el otro estará por ahí? Vale Vamos a liarla ¿Y eso qué hay en el suelo rojo? ¿Qué es? Son setas ¿Y esto es uno malo? Se pueden cultivar y si se mezclan con otro tipo de setas Que son marrones Se puede hacer sopa de setas Que cura bastante Ah Eh, me han timado Yo pensé que había más zombies No sé Oye, estoy yo buscando por ahí también A ver si veo algo Vale Esto es un sistema de cuevas En los bordes de las cuevas suele haber metales Cosas útiles Cuidado 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 donde pisas Encima abajo y esqueleto Por ahí soy otro No No te acerques mucho Mierda El nido Y es de esqueletos arqueros Hostias ¿Y esto? Oh, oh No Es de arañas ¿Y estas cómo se las mata? ¿A leñazo? A leñazo Pero con cuidado Porque estas cabronas saltan Ahí hay una Joder Encima Ayúdala Puto esqueleto Larga por ahí ¡Ay, ay, ay! Qué Abrazado No, nada No, nada Me has dejado a medio corazón Ay, 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 son puta madre Pero si la estoy machacando viva ¿Por qué no muere? Si la estaba machacando viva Yo ahora no veo nada A ver, a madre A ver, espera, espera Espera, espera Entonces voy a hacer una cosa Estas cabronas Necesitan un hueco De De dos por dos Para poder pasar Entonces yo aquí ahora Me hago una trincherilla Me puedo pasear por debajo de ellas Y no me hacen nada Porque no llegan Y a la que quiero darle un golpe Salto y taca O espero que se ponga encima Y taca Y taca Y ahí Vente paca un poco Es seguro Dime Vale Esto es una buena manera de conseguir cuerda Cuerda Te quedas por aquí Y vas dándole Y los nidos Todos, casi todos Suelen tener uno o varios cofres de estos Entonces si tú abres el cofre Pues suele haber cosas útiles A ver, hay cuatro lingotes de hierro Y una barra de pan Una silla para montar un cerdo Y un cubo de Y un cubo para leche o para agua Para lo que sea ¿Tienes hueco alimentario para cogerlo todo? Espera ¿No para de ver lucecitas verdes? Sí, son bolitas de experiencia Es por todas las arañas que se está matando Oh, qué guay Estoy feliz Ahora estoy a oscuras Sí, porque me habré cargado alguna antorcha ¿Hay mejor? Sí No te veo Ahora Vale, dime Pues del cofre Coge lo que puedas ¿Dónde está el cofre? Detrás tuyo Arriba Está a la altura de ellos De verdad que no ves nada con la pantalla Acabo de poner la antorcha debajo del cobre Detrás tuyo Espera, espera Que voy a matar a esta Vale, es que me estaba poniendo nerviosa A ver Detrás A ver, aquí estás tú Detrás mío No, no En serio Espera, mírame a mí A ver, sí Te miro de frente Date la vuelta Completamente ¿Ves? Ah, vale, vale Ya, ya le vi Ya Pero como sube Está ahí arriba No hace falta Clique derecho en el cofre Con que llegues a abrirle Ya puedes coger lo que hay dentro Ah, vale 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 Hemos tenido suerte porque este nido es de las arañas de las grandes Hay unas arañas que son más pequeñas Que ocupan uno por uno Que no se puede hacer esto y que encima las puñeteras de ellas son venenosas Entonces pues, dentro de lo que cabe, pues, esto es buen negocio Vale 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 A la araña A la araña, no a mí Que hostias Me has dejado fino El pobre Vale Cojo esto antes de que salga otra araña Y me tiro la seguridad Ya está No subas que te meten Vale 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 Y este cofre, pues, no sé, le dejaremos aquí Vámonos para atrás Vámonos para atrás Uy, que bien se queda uno Uy, que bien se queda uno Uy, espera Otro más No, que es que me me... Vale Aquí no te alcanzan, ¿eh? O sea, vente tranquila que no te llegan Uy, uy A ver, más fácil Así está, es un poco protegida Vale Me han hecho la pascua porque le han puesto un dibujo a la grava Que es muy parecido a la piedra Larga por ahí, carona Entonces he ido a ponerla A ver, vente para acá Tenemos ya suficiente para hacer la cama, creo Tenemos algo de hierro ¿Tienes un pico encima? Ahora te digo No Vale Pues... Vente para acá Vente para acá Vente para acá Yo cuando entro a las cuevas estas suelo tener un truco Voy dejando las antorchas a la derecha Entonces Ah, de guía Luego cuando quiero salir Aquí no sé por qué me confundí Solo tengo que ir dejando las antorchas a la izquierda Y sé que voy camino hacia la superficie ¡Ay! 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 ¿Ha sido tú o yo? Creo que... no sé, habré sido yo Sí, era por aquí Eso es Por aquí arriba, por aquí arriba Sí, sí, sí Pero que no puedo subir Ay, espera, espera ¡Qué torpís! A ver Que se me gira la esquina Tienes que saltarlo, ¿sabes, no? Sí, sí, sí estoy saltando Pero... Salta, salta Y ahora Madre de Dios Ya estoy mirando por arriba ¡Qué mani! Mira, ya han crecido por su cuenta los árboles que dejé plantados ¿Ya? ¿No? Voy a plantar otro por aquí Otro más por aquí Y los secos Otro más por aquí A ver Cosas, cosas, cosas Yo tengo que comer A ver si puedo ir a cocinar algo O hacer algo Porque estoy famélica Ahí te va Barra pan Barra pan Ah Coge Y... Qué más, qué más, qué más Vale Vale ¿Cogiste el cubo? ¿Cogiste el cubo? ¿Qué cubo? Cuando estábamos dando las arañas en el cofre había un cubo Ah Ah Sí Ahí va Ahí va ¿Lo has cogido? Sí Ah ¿Cómo no decías nada? Casco de órgano A ver A ver Eh... Esta está ahí apuntado Casi de... Y de alemana Otra vez me vuelvo a confundir Otra vez me vuelvo a confundir Me cago en la grava y la mar... y la parió y la... ¿Qué pasa? Que tiene el mismo dibujo que la... que la piedra casi Que la piedra Y ya... me volví a confundir Y está mal hecho aposta A ver Lleva unas cuantas antorchas para cuando esté en un sitio muy oscuro planta suena A ver... Eh... Lana... Voy a cerrar esto que no entró el fombista Esperad... ¿Las antorchas como...? Las colocas en un hueco del... del inventario No, pero ¿de dónde las cojo? ¿De dónde las cojo? Te las acabo de tirar a los pies Entonces tendrías que tenerlas en el inventario Ah, sí, vale, vale, vale Vale Agárrate una cama A ver... A ver... A ver... A ver... A ver si... Tiene truco esto Vale... Me pillo esta... ¡Pues... ¡Dame la otra! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Que la piso la mano! O ponla... No sé... Pues... Ahí bien lejitos... Que te tengo controlado Joder... Voy a llamar la fama que tengo Agárrate la cama... Vale... Buenas noches... Esto tiene el efecto de que la noche pasa enseguida A menos que la posición esté mal defendida Entonces un bicho puede venir y despertarte Ahora tu posición está guardada en la cama Hasta que no la rompas Si te matan saldrás junto a la cama Ajá Y... No sé... A ver... Pues he conseguido tres bloques de hierro Que no es para tirar cohetes ¿Tienes pico? ¿Tienes pico? Eh... Ahora no me miro... Pues no... Habrá que fabricarlo Eso es... ¿Te lo fabricas tú o te lo fabrico yo? ¿Te acuerdas? Mmm... Vamos a intentarlo, a ver... Pero no te rías, eh... No, me río... A ver... Vamos a ver... Uy, madre... Con la madera... A ver... A ver... No, no, no... Es un bloque de... De tronco de árbol O es... O es madera ya... Madera de roble Es un bloque de madera de roble Vale... Pues... Esa la tienes que poner... Sola... Toda... En un montoncito... Y lo puedes convertir en tablones Vale... Madera de roble... Tablas de roble... Ahora los tablones... Las voy a convertir en palos... Y para ello... Tenía que poner... Vale... Ahí lo tengo... Y si pongo... Espera... Vale... Tengo los palicos aquí... Vale... Y con los palos... Un mango largo... Palo sobre palo... Y la cabeza del pico... Y la... Cabeza del pico... Si tienes piedra con piedra... Era... Roca... Piedra musgosa... ¿Eso vale? Roca... No la musgosa... La otra... Vale... Te da un poco de piedra... No... 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 Es que no me sale... Aquí algo hecho yo mal... Piedra en los tres de arriba... Palo en el del medio... Y en el de abajo del medio... Vale... Es que eso me parecía... Que había puesto un palo... Donde no correspondía... Y estaba... Según te lo estaba diciendo... Iba a probar... La otra alternativa... Eh... Ahora... Vale... Tengo un hacha... Vale... Si te vale... En vez de un hacha... Un pico... Un hacha... Vale... Ahora haz un pico... Vale... La dejo hecha... Ahora hago un pico... El pico es aquí... Dejo otro palo... Y... La roca... Una pala... He sacado aquí... Pero no quiero una pala... Un pico... Ole que ole que ole... Si quieres te hago una pala también... Ya puedes estar aquí... En bricomanía... Ahí va pues... Te hago una pala... Con dos palos... Y tres rocas... Ahí va la leche... Eh... ¿Quieres una pala? Bueno... Vamos a dejar los experimentos por hoy...